¿Cómo están mis amigos? Les saluda Luis y sean bienvenidos a este su canal. En esta oportunidad quiero comentarte que te vengo a hacer una recomendación que creo que te va a ayudar bastante. Si estás acá es porque estás buscando un buen antivirus y estás en el lugar indicado. Así es, te vengo a recomendar este antivirus que se llama Abatz en su versión gratuita. ¿Y por qué te lo vengo a recomendar? Por tres razones muy importantes y por la cual todo usuario debería de buscar un antivirus. Número uno, es ligero. Estamos de acuerdo, no consume muchos recursos del sistema. Además de ello, tiene una protección en tiempo real y este antivirus lo está ofreciendo. Protección en tiempo real. Y la tercera opción es que nos permite tener una capa de seguridad extra, ya que nos está dando la oportunidad de poder proteger nuestro sistema operativo contra las amenazas ransomware. Entonces creo que estás en el lugar indicado y sin más preámbulos te voy a enseñar cómo lo podemos descargar y cómo lo podemos usar. Entonces empecemos. Como les estaba comentando amigos, podemos apreciar que estamos acá en la página oficial de Abatz. Voy a dejar esta dirección en la descripción del video para que puedan llegar directamente hasta acá y puedan hacer la descarga gratuita de este programa. Sin ningún problema, hay que darle donde dice descarga gratuita. Pueden echar un vistazo a la página para que puedan ratificar lo que les mencioné en la introducción del video. La descarga no te va a llevar más de 2 a 5 minutos dependiendo de la velocidad de internet que puedas tener. Lo que tenemos que hacer es ubicar el archivo para poder instalar la aplicación. Muy importante, clic derecho y vamos a ejecutarlo como administrador. Podemos apreciar en pantalla que se está llevando a cabo la instalación. Hay que tener un poquito de paciencia nada más. Acá nos está pidiendo que podamos hacer ciertas configuraciones. Si te aparece en inglés, lo único que haces es buscar el español. No está de más explicarte esto. Ahí lo tenemos. Vamos donde dice instalación personalizada. Les voy a pedir que lo puedan poner en protección mínima porque vamos a utilizar la versión gratuita. Recomiendo antes que me olvide poder marcar esta opción de acá. Vamos a darle donde dice instalar. Y podemos apreciar que en la parte inferior derecha se está llevando a cabo la descarga. Podrías también trabajar de manera normal hasta que se instale el antivirus y así no tengas ningún problema. Vamos a adelantar el video para ya obtener el programa casi listo para poder utilizarlo. Y muy bien, podemos apreciar en pantalla de que la instalación ha finalizado. Vamos a darle donde dice continuar. Bueno, acá va a depender de ti si quieres instalar Google Chrome o no. Va a depender de ti. Yo rechazo. Voy a cerrar acá. Y acá lo tenemos. Vamos donde dice protección. Acá podemos hacer un análisis de virus. Podemos escoger o personalizar cómo queremos analizar nuestro equipo. También hay la opción de un análisis inteligente. No es nada difícil como te comentaba. Es muy intuitivo este antivirus. Y vuelvo a recalcar. No tengo ninguna relación con la marca. Simplemente como te comentaba es pura experiencia. Realmente una vez instalado el antivirus ya no tienes que hacer casi nada. Lo único que mencionar es que acá tenemos la protección escudo ransomware. Vamos a darle click acá. Vamos obviamente a proteger una carpeta con el escudo ransomware. Le vamos a dar click. Y acá lo que tenemos que seleccionar es la carpeta que queremos proteger. Para que obviamente las personas malintencionadas no hagan daño a tu equipo. Muy importante acá es donde dice bloquear o permitir la aplicación. Si estás utilizando por ejemplo un editor de videos, un editor de fotos. Va a ser muy importante que le puedas dar los permisos necesarios a esa aplicación. Para que no tengas ningún bloqueo ni nada por el estilo. Y como te comentaba este antivirus es muy bueno. No quiero pecar de decir que es el mejor de todos. Si, pero hay varios que son muy buenos antivirus. Vamos a ver cuantos recursos consume del sistema operativo. Vamos al administrador de tareas. Y podemos ver que el antivirus ABATS está consumiendo 136 MB. Y realmente lo veo ligero para todo lo que puede dar. Está muy bueno. Simplemente basta con cerrarlo. Y el antivirus va a estar haciendo su trabajo. Va a estar bloqueando todas las amenazas en tiempo real. Y creo de que tu equipo te va a decir muchas gracias. Entonces hicimos una actualización de este antivirus en este tiempo. Esperemos de que el video te pueda ayudar, te pueda servir. Recomiéndalo a tus amigos. Apoya el video con un like. Suscríbete para que estés más atento a videos similares a estos. Hasta una próxima oportunidad. Y que Dios te bendiga grandemente.